...interesante para las personas. ¿Qué vamos a hacer entonces con el dichoso anticipo y todas aquellas cosas que habíamos hablado? Por favor. Entonces, están creadas las condiciones para que el 17 de diciembre inicie el pago de las pensiones de la Seguridad Social del mes que viene. Eso en algún momento tendremos que ordenarlo porque se pagan adelantadas, los normas. Pero eso todos los meses, tú corres un mes y vas ganando un mes, mañana la Ministra de Trabajo explicará que tenemos. Entonces, el 17 de diciembre empieza el inicio de pago de las pensiones del mes de enero, que ya son las nuevas pensiones. Llegarán a los nuevos pensionados con su nuevo... Llegarán al fin de año con su incremento. El 23 de diciembre inicia el pago del anticipo salarial. Porque ¿qué es lo que ocurre? Históricamente, la canasta familiar normada de enero se empieza a vender en los últimos días de diciembre. De eso hablará también la Ministra del Mincín. Por tanto, todos estos pagos hay que irlo adelantando porque si es de enero y los precios empiezan en enero, lo que se vende en diciembre es con los nuevos precios. La nueva canasta básica ya vendrá con esos precios de 7 pesos de la ropa, etcétera. Hay que adelantar un dinero. Entonces, el 23 de diciembre empieza el inicio del pago del anticipo y el 26 de diciembre el inicio de los pagos de las prestaciones de la asistencia social. Las personas hubieran querido que fueran antes, pero todo esto es movimiento efectivo, cambio de cosas. Gracias.